Como no lo he tenido pues nunca lo he hecho en falta y todo el que me conoce sabe que desde pequeño me he adaptado perfectamente a lo que he tenido y he podido hacer como han hecho los demás niños de mi edad y hoy sigo haciéndolo igualmente. Debuté en el 95 ya con la selección de discapacitados paralímpica en un europeo en Dinamarca en los Juegos de Sydney. Fue mi primera final paralímpica que conseguí disputar a nivel individual. En los Juegos Olímpicos para cualquier deportista sabe que solamente clasificarse y poder acudir a ellos es un privilegio. Si son los sextos pues imagínate. El día a día y el partido lo tenes que vivir al máximo y a tope. Eres simplemente tú contra un rival que te va poniendo diferentes dificultades, retos y que tienes que estar continuamente tomando decisiones a una velocidad tan rápida como se ve en las imágenes a la que va la pelota. La intensidad de los puntos ya sabemos como es, es súper explosivo y te exige una concentración a nivel mental muy fuerte ¿no? El poder estar convirtiendo con los mejores jugadores españoles y extranjeros sin discapacidad pues también es un reto que me sirve después para mis competiciones paralímpicas. Tengo medalla de plata, de bronce en unos Juegos Paralímpicos. Soy campeón del mundo y de Europa individual y por equipo. Pues quizás solamente me falta esa medalla de oro en unos Juegos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!